Marcos Sena, un placer. Vamos de sabidá. Ponemos un poco la pelota contra el piso y te la paso a vos. Ya puedes recorrer el centro de Mallorca. Me gustaría llevarnos tu firma y ahí queda estampada la firma en el balón del programa. Me falta otro goleador arriba. Eso, ahí falto yo. Ronald, ¿me quedan grandes los zapatos? Sí, soy bueno, tengo que jugar con lo que sea. Es por control, ¿eh? Estás tremendo ahí. No te creo. ¿Qué significa el balón para ti en tu vida? El balón para mí significa, yo creo que retrata mi vida.